Yo podía caminar por Insurgentes para irme a hacer ejercicio todos los días y podía hacer mi vida, y de punto me di cuenta que eso se acabó. Cinco millones de seguidores y ya los productores te buscan a ti porque tienes seguidores, no porque si eres bueno o malo, o guapa o feo, sino ya por tu seguidor. Y claro, cuando tú ves eso, desde fuera, pues obviamente se interpreta por todos lados, y que sin novios, y que, no, o sea, Katie y yo juntos como novios no duramos ni una semana, porque uno mata al otro. Los dos son mecha corta. Uno mata al otro, las islas. Ahora dime una cosa, Raúl, ¿no te arrepentiste en algún momento de haber renunciado al Señor de los Cielos? Fíjate que no, porque justo... Era un personajazo. Sí, Mara, pero ¿sabes qué? Nadie nos esperábamos, el fenómeno del Señor de los Cielos. Eso dijo Fernanda cuando vino también. Nadie. Quien te diga, yo sabía que esto iba a pasar. Nadie. Ni Rafa. Bueno, o sea, te voy a hablar de tres personas que para mí fueron sumamente cercanos en las dos temporadas que yo estuve. Pero ni Rafa, ni Fernando, ni yo esperábamos, en lo más mínimo, lo que sucedió. Y sucede, te lo voy a decir, cuando entra una plataforma y se vuelve aquello mundial. Porque si bien le fue muy bien en Estados Unidos en su momento, si bien cuando la empiezan a transmitir por Televisa en México, también le fue muy bien, pero también la pasaban a horas de anoche porque era una serie bastante violenta, ¿no? Y muy bien hecho. Pero cuando entra una plataforma de este nivel, Netflix, se volvió aquello un mundo, un mundo, ¿sabes? Entonces, una vez que entran las plataformas, es cuando se dan cuenta del boom que tiene el Señor de los Cielos. Sí. Yo me fui a trabajar a Colombia, a hacer otro proyecto. Y cuando regreso después de seis meses, ya tenía El Señor de los Cielos seis meses en Netflix. Y desde que llegué al aeropuerto dije, algo pasó aquí. Porque ya toda la gente de todos lados, en todo el aeropuerto, vieron a Chacorta. Y yo dije, ¿pero en qué momento pasó esto? Y fue muy fuerte. Fue muy fuerte, Mara, porque yo la verdad es que todos los 15 años de carrera que llevaba antes, nunca fueron con el propósito de un reconocimiento. Yo lo hago porque me encanta mi trabajo. Y si bien me esfuerzo mucho, sobre todo en el cine, de poder crear un personaje físicamente para que el día de mañana la gente vea a un personaje y no al actor, pues obviamente El Señor de los Cielos vino a darme como ese reconocimiento, esa fama que yo no ni esperaba, ni buscaba, ni necesitaba. De verdad. Entonces yo podía caminar por Insurgentes para irme a hacer ejercicio todos los días y podía hacer mi vida. Y de punto me di cuenta que eso se acabó. Fue divertido. Y fue justo en el proceso donde a mí, yo conozco a Kate, y me dice, ¿por qué no te vas a Los Ángeles? Entonces yo hablo con mi manager, que fue por muchos años manager de Kate. Y entonces me dice, ¿qué quieres hacer, Raúl? Yo me quiero ir a Los Ángeles. Bueno, pero nada más que te voy a decir una cosa. Con todo lo que tú has hecho, por mucha carrera que tengas y películas detrás de ti, allá vas a ir de cero. Porque ni que El Señor de los Cielos, ni que nada. Necesitamos conseguirte proyectos que a ti te ayuden a entrar allá. Y en ese momento yo estaba audicionando para, audicioné para dos proyectos que ni siquiera tenían el nombre. Pero para no hacerte un cuento largo, de pronto me quedo en un proyecto que se llama Narcos, que fue el boom mundial de Netflix. Y me quedo en otra serie que también tenía como mucho auge para otro tipo de público que se llama Sense8. Entonces estas dos series me hacen, me facilitan un poquito la entrada para que gente de allá me empiece a llamar para otros proyectos. Pero yo ya estaba con la cabeza allá. Cuando a mí me dicen, oye, se va a hacer una tercera temporada de El Señor de los Cielos. Pues a ver, ya estamos, ya El Señor de los Cielos ya pasó de ser una novela a un éxito mundial y a un fenómeno mundial. Donde sabemos que todos los que están detrás de la, no todos, pero los productores, están haciendo mucho dinero. Entonces tienen que pagar bien, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿está el dinero y el personaje o empezar de cero y...? Ay, qué decisión. Sí, y creo que no me equivoqué porque la verdad es que creo que el personaje se quedó tan arriba, tan bonito. Sí. La gente lo recuerda con tanto cariño. Escribir tanto de un personaje lo puedes desgastar. Y creo que el personaje se quedó donde tenía que quedarse y se quedó alto. Tú lo dejas al Chacorta temporada 3, 4, 5 y 6. No sé qué estará haciendo ahorita en Chacorta. Vendiendo chicles en algún lugar porque así el escritor lo dijo, ¿me entiendes? Ya no daba. O sea, ya no daba. Desgraciadamente son historias de tantos capítulos que es difícil extenderlos. Entonces no me arrepiento. No sabemos qué va a pasar aparte. Nunca sabes. O sea, Kate está ahorita grabando otra temporada de... Sí, la de la Reina del Sur. La de la Reina del Sur, ¿me entiendes? Cuando hace unos años ella te decía, se acabó. No más. No más Reina del Sur. Y mira dónde está ahorita. Da muchas vueltas la vida. Yo no tengo un problema en contra del proyecto ni del personaje. No es que yo haya salido peleado. No. Es que yo necesitaba buscar otros horizontes. ¿Sabes? Y si la vida me lleva de pronto para allá de nuevo... Mira, ahorita yo ya cumplí con muchas cosas que yo quería hacer a nivel personal. O sea, si eso le da placer a la gente y se escribe algo padre y te dices, vamos a revivir a toda esta bola de personajes. Bueno, pues si ya Friends tuvo una reunión, pues ahora qué, ¿por qué no podemos tener una reunión? Los del Señor de los Cielos, ¿no? Pero no sabemos qué vaya a pasar. Entonces sí creo mucho en que hay que tomar riesgos y poder seguir creciendo a partir de eso. Creo que aquí en México hay mucho trabajo. Hay grandes actores. Hay grandes producciones de todo tipo. Pero creo que de pronto somos muy comodinos. Y es muy peligroso porque llega el dinero y la fama. Y más ahora con el internet y las redes sociales. Ya la hiciste. Y la hiciste en dos segundos porque ya tienes cinco millones de seguidores. Y ya los productores te buscan a ti porque tienes seguidores. No porque si eres bueno o malo. O guapa o feo. Sino ya por tu seguidor. Se ha perdido mucho ahorita como que el rigor y la disciplina, creo yo. Pero bueno, hay que irnos actualizando porque es lo que nos está tocando ahora. Es lo de hoy. Es lo de hoy. Es lo de hoy. Además, tengo entendido que fue Kate del Castillo quien te animó. Y que en algún momento también te ligaron con ella sentimentalmente. Sí. Yo sé que tienes muy buenas amigas como Fernanda Castillo. Sí, mi amor. Es mi hermana ella, realmente. Hermana, hermana. Kate y yo coincidimos por primera vez en el 2012, 2013, hicimos juntos una película que se llamó Visitantes, una película de terror. Y nos hicimos grandes amigos. Y ella de un día, como de ella, le nació decir, bueno, ¿y por qué no te vas a Los Ángeles? O sea, tú por como te escuchas y lo que estás buscando y no estás ya encontrando en México, a lo mejor lo podrías encontrar en Los Ángeles. O sea, mayor exigencia. Dije, no, Los Ángeles, no, nunca has estado. Mire, hazle como yo le hice. Réntate un lugar, un departamento por esta zona, que es a donde todos llegamos al principio. 15 días, vive la experiencia West Hollywood. Ah, ya. Entonces me dice, réntate en un departamento por ahí, puedes caminar para todos lados, te consigues tu gimnasio cerca, te consigues tu súper cerca. Y si es, pues ya lo verás. Y si no, te vas a dar cuenta en cinco días, porque es una ciudad sumamente exigente. Y le hice caso, y la verdad es que dije, sí. Y fíjate que, Mara, yo llego allá y descubro al paso del tiempo, que realmente yo no me fui por el tema solamente del trabajo, sino porque a nivel personal me empezó a tranquilizar mucho. Menos estrés, ¿sabes? Menos inseguridad, las cosas funcionaban en orden, hay mucho tráfico, pero la gente pone su señalamiento para la izquierda, la derecha, hay como una cosa... Peor, hay orden. Para lo que yo necesito, para mi temperamento, mi carácter, sí es algo que... ¿Entonces eres chacorta? Peor. No me digas. Sí, 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 peor, peor, peor. Yo, para las personas que nos ven en otros países, chacorta es como una abreviación de mecha corta. Aquí en México se dice mecha corta a las personas que se encienden de inmediato. No sé. O sea, de mal carácter, pues, ¿no? Exactamente. Digamos que son como irascibles. Exactamente. Entonces, este, chacorta es como... Y pues Kate es mi madrina, como quien dice, que fue la que me invitó a irme para allá y la verdad es que le tengo un gran cariño y un gran respeto y mucha admiración porque, insisto, es una ciudad sumamente solitaria. Entonces, de pronto, cuando nos logramos encontrar allá, porque pues ella también anda por todos lados trabajando, cuando coincidimos para allá y nos encontramos como los seres humanos que somos, ni el actor, ni la actriz, sino estar en su casa, por ejemplo, en la alberca, siendo nosotros. Ay, tan bonita que está la casa. ¿Verdad? Que está súper bonita. Y su tequilita, mire. Y qué bueno, Martínez. Re buena para el tequila. Entonces, nos aventamos muy buenas pláticas y creo que nos hemos apoyado porque, pues, ella también ha pasado por momentos sumamente complejos, sumamente injustos y sumamente... De mucho aprendizaje para todos. Pero bueno, nos hemos hecho fuertes y nos hemos siempre dado la mano. Y claro, cuando tú ves eso, desde fuera, pues, obviamente se interpreta por todos lados. Sí que sin novios, sí que... O sea, Kate y yo juntos, como novios, no duramos ni una semana porque uno mata al otro. Los dos son mecha corta. Uno mata al otro. Las islitas. O sea, amistad y bonito porque sí. Pero bueno, es parte de él ir conociendo a gente tan maravillosa como Kate. ¿Y tú apoyaste ahora a Fer Castillo con esta etapa tan, pues, no sé, tan bonita, ¿no? De tener a su bebé y que pasó por un momento raro, que estaba enfermita, en fin. Fíjate que Mara, obviamente, a partir del Señor de los Cielos, ahí es donde nos conocemos, Fer y yo, ella traía mucha hambre de demostrar la actriz que era. Y los proyectos que ella había hecho antes no le habían hecho justicia. Un poquito hablando de estos personajes que de pronto son demasiado estereotipados y que si te quieres salir de esa caja no te permiten porque así es el melodrama. Y de pronto ella logra entrar a este mundo de El Señor de los Cielos. Yo también, por mi lado. Nos convencen de manera distinta. Y cuando empezamos a compartir escena, nos damos cuenta que tenemos muchas ganas de hacer algo distinto. De que dentro de los mismos personajes estereotipados podríamos construir cosas un poquito más profundas. Entonces, cuando teníamos escena, las disfrutábamos mucho porque nos arriesgábamos. Y logramos pasar de compañeros de trabajo a una amistad y de una amistad a una hermandad. O sea, yo la verdad la considero una hermana. Y creo que la vida nos concedió la segunda oportunidad de reunirnos con enemigo íntimo. Y ya de manera mucho más directa. Y como hermanos. Y como hermanos. Y con este conflicto de los hermanos de uno estando del lado del bien y del otro del lado del mal. Y yo sabía que con Fer iba a disfrutar mucho porque sé que ella no es alguien nada fácil de convencer. Me encantaría, y en un mundo romántico, bueno, porque tú y yo sabemos lo que significa la experiencia de ir a una sala de cine y vivir la experiencia. De ver en pantalla ancha una película. Sí, que las palomitas. Eso para mí yo espero, me gustaría que nunca se perdiera. No sé hacia dónde vamos porque hay una vorágine de plataformas que ahora cada vez nos hacen más quedarnos en la casa a ver la televisión. Culpa tienes también tú por poner amigo, estar en el amigo íntimo. Ahí están las plataformas, pero bueno, a final del día me encantaría que pudiéramos hacer más cine, ¿no? Entonces estoy buscando dos proyectos de cine que los pudiéramos mandar a la pantalla grande, ¿no? Y hay otro proyecto que sí es para televisión. Entonces vamos a ver qué sucede. Por lo pronto lo que no quiero es quedarme estacionado en el mundo del actor que está esperando la llamada de su manager para conseguirte trabajo. Hay que empezarse a mover por otros rubros. ¿En televisión nunca has trabajado, Raúl? No, la verdad no, Mar. ¿Por qué? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. Bueno, el producto de Televisa como tal no es un producto en donde yo me identifique. ¿Sabes? Vengo de una escuela de mucho de teatro, no tengo nada en contra de la empresa, pero si bien las cosas que he visto no... No vi un par de series históricas que me parecieron sumamente atractivas, interesantes, bien producidas, bien actuadas, bien escritas, pero fuera de eso el melodrama tradicional de Televisa no es algo con lo que yo me identifique. Creo que hay que identificarse para poder realizar un personaje, ¿no? No digo que sea bueno ni malo, simplemente es algo con lo que no... Ahora, nunca digas nunca, ¿no? Si hay un proyecto en el que el día de mañana podamos hacer algo diferente, distinto, pues yo sería... ¿Pues cómo qué diferente o distinto? ¿Comedia? No, no, la comedia aparte ya creo que ya la han explotado por todos lados. Yo creo que se podrían tomar mayores riesgos. Es una empresa tan grande, tan histórica, tiene una historia dentro de nuestro país fundamental Televisa. O sea, ¿quién no creció viendo Televisa? Yo crecí viendo Chavo el 8, Chabelo, obviamente, ¿no? Y de ahí, pues te puedo decir cuánto... Raúl Velasco. No, y todas las novelas de aquel tiempo, ¿me entiendes? Que Quinceañera, o sea, era... Se paraba, se paraba la Torreón. Sí, bueno, Moreno. Yo soy de Torreón, entonces se paraba a Torreón para ir a ver la novela. Pero creo que se podrían hacer cosas para otro tipo de espectadores. Yo creo que al final ya las plataformas y todo están buscando querer atraer cada vez más público de diferentes edades, de diferentes extractos socioeconómicos, de diferentes culturas. Y creo que a lo mejor lo que podría ser interesante en una plataforma o en un canal como Televisa es eso, empezar a buscar como variantes, nichos. A lo mejor habrá producciones que el día de mañana no tengan grandes puntos de rating, pero podrían acaparar a un público que no sabe dónde estacionarse, ¿sabes? Está buscando entre plataformas y diferentes canales. Entonces, pues a lo mejor lo interesante sería uno llegar a proponerles. Eso es lo que te iba a decir. Y decir, oigan, ¿por qué no se arriesgan con algo así? Yo creo que ya lo han intentado, pero creo que no es fácil. Por sobre todo porque si lo que quieres es solamente estar compitiendo con el vecino, compite contigo mismo para ser mejor, ¿sabes? Para tener algo de mayor calidad o diferente simplemente, ¿no? Creo que la telenovela cumple un propósito muy claro y lo hemos visto a lo largo de los años en México, el melodrama tradicional, pero creo que podrían buscarse otro tipo de historias para otro tipo de público que se ha vuelto más exigente. Yo te voy a decir una cosa. Chacorta habla como hablaba mi papá. Yo sé, la única manera en que yo pude exorcizar este mal sabor de boca de escuchar a mi papá hablar. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Mi papá hablaba de fuistes, salistes, subía de ellas. Veniste. Subí para arriba, bajé para abajo. ¿Sí me entiendes? Así hablaba mi papá. Y yo cuando estaba con mis amigos, yo... Papá, ya, güey, ya, ya, shh. No se dice suya de ella, ¿verdad? ¿Cómo es? Y la única manera en que yo logré hacer las paces con esa forma de hablar, porque aparte no es nada de mi papá. Todos en Torreón hablamos así. Vaya, es una manera, es un modismo que tenemos. Pero, ¿cómo lo logró hacer? Pues dándole esa personalidad a Chacorta. Y luego era un... Por eso lo hiciste. Sí, claro. Por eso lo hiciste. Exactamente. Y luego... Pero entonces cuando empezó a leer los capítulos era malo, 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 malo. Entonces le digo a Luis, al escritor, le digo, oye, pero es que al quinto capítulo te aburro porque este es malo, malo, malo todo el tiempo. Digo, necesitamos buscar un contraste para que la gente diga, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Entonces cuando se iba a hacer sus operativos y sus trabajitos era aguas, porque no se medía, ¿no? Y era contra todo el mundo. Pero cuando llegaba a su casa y se encontraba con su mujer Matilde, aquel se volvía el más enamorado. Y era Matilde, Sara Corrales. Y la Sara... Que se aventó una historia con Robinson. Que, bueno. Esa me la contó después del cabo. Pero bueno, pues entonces ya toda esa mezcolanza la metes a la licuadora y pues encontramos a un Chacorta. Yo creo que eso es lo divertido de nuestro trabajo. Yo me pude haber quedado con los guiones y las escenas como estaban escritas y hubiera sido un personaje completamente distinto. ¿Y tu papá sabe lo que hiciste? Claro. ¿Sí? ¿Se lo dijiste? Sí, se lo dije. No, una vez me senté con él y le digo, ay, papá, ¿cómo quién habla Chacorta? ¿Quién sabe? Pues no sé, mijo, pues ¿cómo quién? Digo, escúchalo. No, pues ¿qué? Pues te estoy diciendo suya de ella. ¿Está bien, no? ¡Ay, mi vida! Digo, no, güey. Le voy a hablar como tú. ¿A poco sí hablo, mijo? Te vas a quedar. Así digo yo, sí. ¡Ande, qué maldad! Le digo, sí.